Pero ese es el tiempo cronológico objetivo, que nada tiene que ver, por cierto, con el tiempo de la economía, con el tiempo del ser humano que actúa, porque el tiempo relevante para el hombre, la mujer que actúa, para todos y cada uno de nosotros, el tiempo antropológicamente relevante no es el tiempo cronológico, sino el tiempo subjetivo, en el sentido de que es el que experimenta el sujeto, por eso lo llamamos subjetivo cuando actúa y culmina las diferentes etapas de su proyecto de acción. Y el tiempo subjetivo es un tiempo radicalmente distinto. El tiempo subjetivo es la experiencia que tiene el ser humano cuando descubre un fin que le merece la pena, busca medios para lograrlo, se pone manos a la obra emprendiendo una acción para culminar las etapas que cree precisas para hacer ese fin. Conforme va haciendo esas etapas va sintiendo el transcurso del tiempo. El ser humano cuando actúa no dice, pues mi tiempo fue tal hora, tal día, tal año, no, sino ingresé en el colegio, aprobé el curso, pasé la adolescencia con más o menos dificultades, inicié la universidad, mi juventud, busqué novia, me casé, tuve hijos, el primero, el segundo, el tercero, ven, culminando etapas, fundé mi empresa, la primera me fue mal, la segunda también me estrellé, pero ya la tercera tuve éxito, consolidé, hice ahorro, me jubilé, esas etapas de la vida que se plasman en acciones que vamos culminando. Y en relación con el tiempo subjetivo, es muy importante entender que el futuro, al revés de lo que sucede en la ciencia natural y en la física, no está ahí, ni está dado, ni está por venir, sino que el futuro hay que hacerlo paso a paso por el actor. El futuro no es un porvenir, el futuro es un por hacer. ¿Y cómo hacemos el futuro? Imaginándolo, en forma de expectativas, otro concepto esencial para la economía. Las expectativas, queridos alumnos, son de la misma naturaleza que las memorias de nuestras acciones pasadas, pero recombinadas de forma creativa hacia el futuro. Es más, les voy a demostrar, vamos a hacer juntos un experimento hoy en clase, les voy a demostrar a todos que no hay ninguna diferencia entre recordar el pasado e imaginar el futuro. Vamos a hacer nosotros esta experiencia, vamos a ver, vamos ahora todos a cerrar los ojos y vamos a recordar el momento más placentero del pasado verano, de las pasadas vacaciones. Venga, yo ya cierro mis ojos, yo ya tengo mi imagen hecha. Venga, abrimos los ojos. Y ahora les voy a pedir, por favor, que hagan lo siguiente. Vamos a cerrar los ojos y vamos a imaginar, imaginar lo que más nos gustaría hacer las próximas vacaciones. Vamos a imaginarlo. Hecho. Miren, la experiencia de rememorar el pasado, cualitativamente es igual que la experiencia de imaginar el futuro. Les voy a contar el momento más placentero que yo recuerdo haber vivido este verano. Iba en un barco de Soyer, por la costa norte de Mallorca, hasta el Cabo Formentor, y lo llevaba yo. Un día que estaba el agua, plato, 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 a 20 nudos, tranquilamente. Y de pronto vi pasar unos delfines, lo cual produjo gran regocijo familiar entre mis hijos pequeños. Esa es la escena que a mí me acabo de acordar, me ha parecido más placentera el pasado verano. Pero es que ahora acabamos, inmediatamente hemos dado un salto a imaginar un futurible. Algo que esperemos que se haga realidad, por tanto una expectativa. Y hemos imaginado qué es lo que nos gustaría hacer. Y unos, hacer un viaje, otros irse con el novio o con la novia, otros descansar, otros el próximo. Y hemos visualizado lo que haríamos. El ejercicio es muy interesante, porque siempre que actuamos empresarialmente, visualizamos un fin futuro. Nos imaginamos algo que queremos lograr y las etapas para alcanzarlo y los medios que podemos alcanzar. En forma de expectativas o imaginaciones. Y eso, ¿cómo lo hacemos? Apoyándonos en los mimbres o elementos que hemos acumulado en nuestra memoria en relación con el pasado. Es decir, la capacidad creativa empresarial del ser humano se basa en utilizar como elementos los que están ahí de nuestra memoria del pasado y, como si dijéramos, recombinarlos de manera creativa en forma de expectativas hacia el futuro. Fíjese qué importante es y cómo lo... y lo voy a volver a repetir por la importancia que tiene. Recombinamos de manera creativa los elementos de nuestras memorias, que están reflejados en nuestra memoria del pasado, los recombinamos de manera creativa en forma de expectativas o imaginaciones sobre acciones futuras. En eso consiste la creatividad del ser humano. Y unos tendrán una creatividad empresarial y otros otra y además cualitativamente y cuantitativamente distinta. Con los mismos mimbres de la memoria, uno ve cosas distintas que otro. Empresarialmente somos capaces de descubrir que podemos hacer cosas diferentes. Y no me expliquen ustedes por qué, porque no soy capaz de diseccionar más la esencia de nuestra innata capacidad creativa. Luego, el futuro no está determinado ni está ahí pendiente de llegar, como en el mundo de la ciencia, sino que está ahí pendiente de que alguien lo descubra o lo cree, busque medios, ponga manos a la obra y lo haga realidad. Esto es importantísimo, porque estamos echando por tierra toda la teoría de las finanzas modernas, la posibilidad de poner ratings a los diferentes proyectos de inversión, de poder hacer una gestión científica del riesgo, papanatas y tontería. Todos los que actúan en el ámbito de la ciencia económica, como si fuera el mundo objetivo de la ciencia natural, cometen un error gravísimo, no se dan cuenta del abismo que separa la naturaleza creativa y empresarial del ser humano del mundo de la ciencia natural. El mundo de la ciencia natural es un mundo de constancias y de datos, mientras que el mundo empresarial de la acción humana es un mundo en el que lo que suceda mañana jamás se puede conocer hoy, porque depende de un conocimiento empresarial que todavía no ha sido creado. El futuro no está por venir, sino que está por hacer. No podemos decir, venga, un equipo de economistas en el ministerio van a predecir lo que va a pasar. Yo cada vez que escucho y leo, el FMI ya ha dicho que el año que viene Europa crecerá el 1,5% menos España, que de crecer al 0,4% y se recuperarán todos los países, menos 2 o 3, y este tardará 3 años, el otro 2, el otro 1, todo eso es mentira, es imposible predecir tal cosa. Ellos están erróneamente situándose en el ámbito de la economía como si estuvieran en el mundo de la ciencia de la naturaleza. Dicen, al margen de lo que hagan los seres humanos, el cursor estará allí el año que viene. No, porque que el cursor llegue en economía depende de que nos pongamos a trabajar y a hacerlo. Y usted no puede dar, por supuesto, que los seres humanos actúen y sobre todo que descubran el conocimiento necesario para conseguir los fines que usted quiere. Por eso en economía es imposible predecir, en términos concretos, en términos de coordenadas concretas de tiempo y lugar.